con 52, nos vamos hasta el puerto de progreso, ahí está listo, Oscar Pérez, es de progreso hoy. Buenos días, buenos días, Wendy, te saludo desde el puerto de progreso, pues te informo que la unidad médica familiar número dos del IMSS en este puerto realizará una campaña de vacunación infantil contra el sarampión, rubiola, y parotiditis. Personal de la clínica detalló que la campaña está dirigida a niños y adolescentes de este puerto y se realizará a partir de este miércoles uno hasta el próximo viernes tres de septiembre. El centro de vacunación principal que funcionará durante los tres días de la campaña estará instalado en la clínica del IMSS de ocho de la mañana a siete de la noche. De manera simultánea, hoy uno de septiembre también funcionará un módulo en el parque principal de Chichulú puerto de ocho de la mañana a tres de la tarde, y el viernes tres de septiembre se habilitará otro módulo en el parque de la colonia Vicente Guerrero de ocho de la mañana a tres de la tarde. El único requisito, atención, estimado auditorio, es acudir con la cartilla de vacunación. Es el único requisito a presentar. Por otra parte, te informo que con el inicio de la nueva administración municipal de este puerto dos mil veintiuno dos mil veinticuatro, el ayuntamiento que encabezará el alcalde reelecto Julián Zacarías Curi, estrenará diez nuevas dependencias municipales. Entre los nuevos departamentos, entre los que hay direcciones, coordinaciones y unidades municipales, destaca la oficialía mayor que estará a cargo del ingeniero Alfredo Salazar Rojo, así como de la nueva dirección de movilidad urbana, que estará a cargo del licenciado Manuel Antonio Blanco Ordaz. Otra de las nuevas áreas será la unidad de prevención al delito, a cargo de Ana Cristina González Dorantes, así como la dirección de fomento al desarrollo agropecuario y pequeños productores, a cargo de David Eduardo Escalante Echeverría. La dirección de zona costera estará a cargo de Cintia Sosa Gómez. También funcionará en esta nueva administración municipal, la dirección reguladora de comercios establecidos y espectáculos, que sustituirá a lo que fue la dirección de espectáculos municipal, la cual será dirigida ahora por Montserrat Solano Gutiérrez, así como la nueva dirección de emprendimiento, fomento económico y comercio, que estará a cargo de Claudia Sánchez Madera. Progreso también contará en este ayuntamiento que inicia con una nueva unidad municipal para el desarrollo e inclusión de la diversidad, a cargo de Ayadet Betancourt Vidal, y una nueva subdirección de educación ambiental, a cargo de María José Ongay Esquivel. Igual también tendrá una dirección de imagen urbana, cuyo titular no ha sido designado por el alcalde. Los integrantes de este nuevo ayuntamiento, como ya te informamos, rendirán protesta este miércoles a las seis de la tarde en un evento programado en la Casa de la Cultura de este puerto. Por último, Wendy, te comento que también en la nota policíaca, la policía municipal reportó un deceso en la comisaría de Flamboyanes, donde un vecino decidió salir por la puerta falsa. El fallecido fue identificado por su propia esposa, quien al llegar por la tarde a su predio en la calle 55 por 60, se encontró con la desgarradora escena. La mujer dijo que su pareja tenía 74 años de edad. Pues bueno, este es el reporte, Wendy, desde el puerto de Progreso. Buenos días. Gracias, Oscar. Buenos días desde Progreso. Hoy son las siete de la mañana con cincuenta y seis minutos. Tenemos reportes. Nos dicen en la calle quince. Gracias.